Noticia Michoacán, pioneros en la información. Así es, primeramente buenas tardes, agradecerle a todos los amigos, medios de comunicación de la región de Zacapu, pues que acompañen a este importante evento de rendición de cuentas. También agradezco a todo el auditorio que tienen ustedes, pero sobre todo quiero agradecer la invitación que en esta ocasión nos hace nuestra amiga la diputada Araceli. Sí, efectivamente conozco su trayectoria, conozco el trabajo que ha hecho como legisladora, tanto federal ahora como local, y me da gusto que mujeres, jóvenes, mujeres que legislan en el Congreso, pues aporten a la sociedad michoacana todo su esfuerzo y todo su trabajo. Escuchamos de manera muy precisa que es la legisladora más productiva que tiene el Congreso, y eso nos llena de buenas noticias porque demuestra la actividad de estar cerca con la ciudadanía. NM Noticias, pioneros en la información.